Entonces, es un libro que pasa por los Flores Magón, por Porfirio Díaz, que llega en la Casa del Obrero Mundial, que es la primera organización sindical, que ya se le reconoce en México, después tiene la CROM, después viene con una serie de nuevas organizaciones de aquellos tiempos, que fueron muy, muy poderosas y que emanciparon y arruinaron a muchos trabajadores. Nosotros veníamos de una revolución, las Haciendas Poliqueras era lo que más generaba recursos en aquel tiempo y que generaban del altiplano al país en general.